muy buenas a todos ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy como habéis visto la miniatura os traemos las que para nosotros son las cinco mejores novelas colombianas de los últimos tiempos así que sin más dilación vamos ya con el vídeo y como siempre nos gusta atraer diferentes géneros dentro de todo lo que son novelas colombianas empezamos en el puesto número 5 abriéndolo con los briseño una serie como no de colombia del año 2019 cuya productora es de juan carlos villamizar ayudó netflix a producirla y la verdad que tiene muy buenas críticas tiene concretamente 63 episodios y nos habla de la chiqui una joven que pertenece a una familia de camioneros y que se queda embarazada su padre enfadado es ahí cuando la echa del hogar familiar y ella tendrá que buscarse la vida por sí sola la verdad que el reparto está muy bien elaborado y es una novela bastante satisfactoria puesto número 4 vamos a traer una serie que renueva el género y que actualmente está en emisión hablamos de ritmo salvaje una telenovela producida en el 2022 y protagonizada principalmente por gracie rendón la conocidísima cantante esta es una serie de drama musical que sigue la historia de karina y antonia dos bailarinas colombianas de dos mundos totalmente opuestos que chocan entre sí dentro y fuera de la pista de baile ambas pertenecen a un grupo de jóvenes bailarines cuyas realidades son muy opuestas sin embargo ambos comparten el amor por el baile y la actuación y una situación en la que deben tomar los primeros pasos hacia el camino que deseen seguir concretamente ahora está en netflix y tiene sólo una temporada y ocho episodios puesto número 3 llegamos al podio con una telenovela que tiene el puesto bien merecido ya que la verdad las críticas son muy pero que muy buenas cada episodio tiene una duración aproximada de 45 minutos y fue producida en el 2021 actualmente la podemos disfrutar en netflix tiene una temporada con 60 episodios que dan para bastante y si hablamos de la sinopsis nos sitúa en una familia ambientada en la cali de los años 60 y 70 donde dos hermanos compaginan la familia con el amor y su ambición compartida que es controlar el mercado de la droga de colombia algo ya bastante conocido en las telenovelas en la tierra los hechos preceden a las exitosas series ya conocidas como el cartel 1 y el cartel 2 y se encuentra basada en hechos reales los hermanos villegas son las cabezas del temido cartel de cali dos hombres que escalaron posiciones en el universo criminal gracias a su ingenua y a su astucia puesto número 2 siempre bruja otra telenovela en emisión para netflix que tiene actualmente dos temporadas con un total de 20 episodios y una duración aproximada de 60 minutos de duración por episodio como digo fue creada en el 2019 y sigue a día de hoy en activo siempre bruja es una serie colombiana que se centra en la historia de carmen una joven esclava y bruja colombiana del siglo 18 la joven viaja en el tiempo hasta la ciudad de cartagena actual para así poder ayudar a su amado carmen hace todo lo posible para adaptarse a la vida del mundo moderno pero no se puede dejar de ser bruja fácilmente una novela bastante entretenida renovando el género de las telenovelas colombianas y que la verdad es muy fácil de ver puesto número 1 café con aroma de mujer una producción que refresca el género de telenovelas colombianas y que fue producida en el año 2021 tiene un total de 92 episodios y una duración de 45 minutos por producción nos habla de que como en cada año teresa suárez o más conocida como la gaviota junto a su madre viajan a la hacienda de la casa blanca para recolectar el café cosechado en la segunda época del año pero para esta visita será la última que ellas realizan debido a que ahora ellas serán propietarias de un terreno para cosechar sin embargo la vida da giros inesperados para el último momento cuando octavio el dueño de la hacienda fallece repentinamente frustrando el sueño de la gaviota y su madre de tener su propio terreno debido a que en el pasado en agradecimiento de haberlo salvado de un intento de secuestro octavio le prometió un terreno para que ellas pudieran sembrar su propia cosecha y es ahí desde donde empieza toda la telenovela no os cuento más porque no quiero haceros más spoiler pero la verdad que yo desde que la he empezado no he parado de verla y es muy pero que muy entretenida bueno tristemente hasta aquí las 5 mejores telenovelas para nosotros si queréis más vídeos así que sabemos que os gustan y que los apoyáis bastante pues decírnos los abajo en la cajita de comentarios y hacérnoslo saber a través de me gustas así que nada más esperamos que os hayan servido nos vemos en la próxima chao chao